Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nahuel, basta con el celular. Nuestro habitual informe destinado a reducir las horas de celular del niño o del jovencito, como así también las horas de televisión, de computadora, de la Playstation. Sí, sí, todos los artefactos electrónicos que se pueden fulminar. Yo soy padre y tengo hijos. Sí, los felicito. Estoy preocupado con el uso que le dan a todos estos artefactos eléctricos. Sí, señor. Verdaderamente están estupidizados. Yo soy monaguillo y estoy preocupado porque para mí son creaciones del infierno. No, no son creaciones del infierno, es la tecnología. Yo entiendo... Nosotros pensamos que es un indicio de que se viene el fin del mundo, el anticristo y todo así. ¿Y de dónde lo saco todo eso? No sé, me lo dijeron a mí. No, no es así. De buena fuente, ¿eh? Gente del gobierno. Yo le digo a usted, a usted como papi, que tenemos que llevar tranquilidad a los hogares. Sí, pero yo estoy preocupado porque ni siquiera me dan importancia a mí. Cuando quiero darles un consejo de padre, buscan en el celular el consejo tutorial, nos escriben... Claro. Que se llama consejo de padre y enseguida te salen. ¿Y qué le dice la aplicación? Que no use el celular. Bueno, acá tenemos nosotros preparados por nuestro equipo de producción justamente una especie de universo alternativo para los niños y jóvenes que están jugando demasiado con el celular, con el computador, con el teléfono, con el teléfono y todo. Entonces, son juegos tradicionales que no necesitan de la tecnología. Muy bien. Que hay que volver al barrio. Hay que volver, por ejemplo, a la escondida. Bueno, era muy divertido. Yo lo jugaba de chico, la escondida era fantástico. Había que contar una cantidad de tiempo determinado, todo el mundo se escondía y uno lo tenía que buscar. Ajá. A ver si entendí, sí, creo que... No, acá decíme. Es un juego en el que unos niños se esconden y un niño solo tiene que buscarlos. Pero como dice el señor, les da tiempo a que se escondan. Claro. Contando hasta un número determinado que se decide, no es por acuerdo, hasta 50... 50, 20 o 30, pues también podría ser. Claro. Según. Depende de cómo sea el lugar, porque el niño de la llanura pampeana... Claro, necesita que cuenten hasta mil. Claro, no tiene donde. Porque no, 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 no se va a esconder uno. Tras la línea de horizonte. Tras de una vaca echada que hay a dos kilómetros. Es difícil, el chico pampeano de... Sí, el cuero de la escondida es tremendo. Sí, sí. Se hace a caballo. Claro, sí. El que cuenta va a caballo. Dice... Y todo eso. Bueno, eh... La escondida, bueno, el Antón Pirulero... El Antón Pirulero. Qué lindo que... Cómo me gustaba ese juego. No, a mí no. Bueno, sí, pero vio que hace... No me acuerdo cómo es. Hace la demanda del instrumento. Todos dicen Antón, Antón... Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual atiende su juego. Y el que no, el que no, una... Mientras tanto, cada uno elige un instrumento. Sí. Menos uno que es el Antón Pirulero. Que hace una especie de seña, como la seña que uno hace para pedir que lo cambien cuando está adicionado. Sí, sí. De rotar. Una rueca, sí, con las manos. Y los otros, cada uno hace el gesto de tocarse instrumento. El violín, el acordeón... Todos hacen el violín, la mayoría violín o guitarras. Sí, sí, así. Nadie elige trompeta. Bueno, ¿y qué gana? Y no, y de golpe el que hace el Antón Pirulero cambia a él y toca el violín. Entonces, el que está tocando el violín, tiene que hacer el gesto del Antón Pirulero y así... Adnanza. Así está. Yo podría jugar a ese juego tranquilamente unos siete minutos. Está bueno, señor. Antes de que el tedio me desmayara. No, bueno, pero los chicos se entretenían muchísimo con ese juego. Mucho mejor es la galina ciega. Ah, yo lo conozco como... El gallo ciego, sí. Pero ahora, a favor de las reivindicaciones femeninas, la gallina ciega... Eso no es ninguna reivindicación, señor. Es un mamarracho, es puro cotillón. Falta un grupo de niños, mínimo cuatro, y un panuelo. Un panuelo, claro, para tapar los ojos. Efectivamente. Y hay que marearlo al niño, ¿vio qué? No, no. Hay que darle hueco. ¿Para qué lo quiere marear? Sí, porque lo tiene que marear para eso. Si lo ves, ¿qué necesidad tiene de marear? Es bullying eso, directamente. No, pero... Eso es un agregado sur. No, a mí me mareaban, me hacían dar hueco. A ver, doctor, ¿por qué no le pegan una trompada? No, señor. Para resolver. Es un agregado que estaba ciego, lo mareado, ya directamente, que se cae al piso. Sí, es así, es así. Se puede, sí, con el que hace el gallo ciego, se puede hacer unas crueldades como afanarle las cosas. Eh, claro. Pegarle carteles, escarnecerlo. Total, el tipo no ve. O irse. O irse. O irse, caga uno a su casa y dejarlo ahí, hasta que nota que algo raro está pasando, se va a dejar a vender y ve que son las cuatro de la mañana y que está solo en medio de acá. Pobrecito, señor. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado. Bueno, que a usted lo dejaron así. Sí, me dejaron así, pero no importa. Hay juegos parientes del gallito ciego, como algo parecido, que creo que se llama Martín Pescador, que se hace en las piletas de natación. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Sí, señor. Con el gallo ciego, nadie tiene los ojos tapados. Se meten abajo del agua y entonces no lo ve. Si se meten abajo del agua, nunca jugué a eso. Yo vivo en un lugar del Gran Buenos Aires donde la mayor profundidad de una corriente de agua era dos centímetros. El agua podrera del costado de la veleta. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿El agua? Y hay uno que tiene los ojos tapados, está alrededor de la pileta. Y le van diciendo, lo desorientan con las voces. Creo que no lo sé del todo bien. Por eso... No, me parece que usted no se va a robar ese juego. Se va confundiendo una película de Michael Douglas, sí. Todos abajo del agua, peligrosísimo aparte. Bueno, pero hay algo así. Y el otro, ponerla con el chancho, ¿no es lo mismo? Ese es un dibujo, es de la kermés. Y bueno, que le tiene... Con un lápiz, ese no lo tiene. Le tapan los ojos también y lo marea. Eso sí, le tapan los ojos y lo marea. Y lo marea. Como igual que el gallo ciego. Sí, es muy parecido. Pero con un lápiz. Después está la carrera de embolsados. Acá en España le llaman carrera de sacos. Ah, claro. Qué curioso, ¿no? Acá sería muy fácil. Bastaría con ponerse un saco... Y correr. ...una americana y salir corriendo, ¿no? Está muy bien, ¿eh? La carrera de embolsados. Sí. Me gusta este tipo de juegos porque lo que primero hacen es estimular la relación entre los chicos. En vez de estar cada uno en su pantalla, autista, viendo lo que sale en casa... Está metido adentro en una bolsa. Ah, bueno. Bueno, pero yo entiendo que ustedes, como, no sé, administradores del Centro Cultural Barrial, quieren recuperar los juegos de la infancia, el juego callejero. Sí, estamos tratando de recuperar todo. Enfermedades, incluso... No, bueno. No hay más. Lo que pasa es que yo no sé si... No, estamos tratando de levantar el asfalto en nuestro barrio, que vuelvan a poner calles de tierra, como había. No, 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 no. Ahora, no sé la... Todo lo bueno que había antes, que se perdió. Sí, bueno. Se fue perdiendo. En pos de una globalización, como le dicen ahora. Aquellos carros con los caballos, los gitanos que robaban a los niños. Bueno. Y todo eso se perdió, lamentablemente. Pero los niños, algunas cosas han progresado, están mejor en los barrios. Sí. Sí. Ahora, esto que ustedes quieren convocar al chico, yo no sé si van a venir los chicos del barrio... No, no vienen porque están estupilizados, como dicen. Estupilizados con las pantallas, con el rock and roll y todo. Bueno. Hicimos este cartel, que lo vamos a poner en la vía pública, a nivel un pasacalle, que dice multijuegos. Sí. Es como una pequeña feria que hemos puesto ahí, con dos juegos de antes. Ah, mire qué. El balero, el trompo... Y los chicos pueden participar aquí gratuitamente. Y sí, la idea es que venga, falta que tengan que pagar para jugar esa porquería. Bueno, no, hay que ver cómo funciona la convocatoria. Bueno, los chicos no leen el pasacalle, multijuegos... Y enseguida sienten más bien el deseo de alejarse. Sí, claro. Yo creo que al revés tendrán que buscar formas de publicitarse a través de las redes sociales. Justamente eso es lo que queremos que no usen. Bueno, pero para la última vez. No, no, nosotros vamos a caballo gritando. Con una bocina. Un pregonero. Multijuegos. Juegos antiguos. Sí, niños. Multijuegos. Juegos antiguos. ¡Divertos, niños! No sé si los chicos se van a sentir atraídos por ese mensaje. Tenemos muchas esperanzas. Algunas esperanzas tenemos. Y si no que los padres los traigan. Porque los padres jugaron estos juegos. Y van a revivir la infancia compartida con los hijos. Ah, claro. Por ejemplo, la carrera de embolsado tenemos todas las instrucciones. Niño, introdúcete dentro de la bolsa. Claro, le tienes que explicar, sí. Ahora, niño, salta y trata de ganar. Bueno, no, no. ¿En qué dirección va? Para allá hay una alargada, una meta. Tiene que ir agarrando la bolsa. Tiene que haber el récord mundial de los 100 metros embolsado. A ver si gana ese, cómo se llama. Y le digo, hay premios, ¿eh? ¿Hay premios? Sí. ¿Qué hay de premio, por ejemplo? Dados. ¿Dados? Sí, dados para jugar a los dados. Sí. Una compu. No, perdón. Bueno, hay que ir a vayan. Puede ser el récord mundial de 100 metros embolsado. En tiempo y tiene que ser... 100 metros bastante. 100 metros. Es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil una vez que usted adquirió un método. Sí, bueno, igual. Pero saltar, saltar no es tan fácil como correr. Debe andar 30 segundos, por lo menos. No, es más. ¿Más le parece? Sí. Tiene que ser 100 metros corriendo son 10 segundos. Ah. Corriendo son 10 segundos. No, más. Podemos hacer... Tiene que ser un atleta, ¿eh? Tiene que ser... Para mí, tiene que ser uno de esos tipos que hacen salto en largo. Ah, bueno, eso sí. En vez de tres saltos, hacen 7 metros. Entonces hacen 40 saltos y... No, esos tipos sí hacen menos, 30 segundos quizá también. Sí, ¿no? Bueno, pero no hay un registro, ¿eh? No, no. No hay que hacerlo. No, no hay. Bueno, yo estoy acá con la bolsa. ¿Quieren cronometrar? Eh, bueno, usted vaya saltando. Sí. Y nosotros mientras vamos hablando de cualquier otra cosa. Total va a demorar, 100 metros. Listo. Arranco ya mismo. Arranca ahora. No avanza cuando llega. No, 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 no. Pero no se... No avanza. Vamos, vamos, Gillespie, vamos. Es para adelante, es para adelante. Pero si tengo los pies trabados con la bolsa, ¿cómo puedo hacer para adelante? Sí, pero se tiene que impulsar así. Es muy chica la bolsa abajo, parece un cono. Otro juego hermoso para el niño es la carretilla. La carretilla, claro que... Sí. Pero ¿por qué? Porque lleva... Uno lo agarra al niño, uno hace de carretilla y otro de operario. Sí. No, 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 no. No va a llegar. No va a llegar. Falta, falta. Todavía no llegó ni a la mitad. No, bueno, pero en algún momento va a llegar. Entonces uno lo agarra de las patas y las patas serían las varas de la carretilla. Ay, con las manos... Con las manos, a falta de ruedas. Claro. Va con las manos y listo. Y se le pueden poner sobre la espalda algunas cargas. Pero no es peligroso. No avanza, pero no avanza. Estoy muy pesado, me parece. A ver, no, no. Y bueno, es que no se hace así. Porque queda... A ver, es unos 25 metros. No, esto no lo va a jugar nadie. Es una fuerza titánica que hay que hacer. Igual. Lo cual ya le hace mal la fuerza. El corazón se me sale por la boca. Claro. Hace fuerza todo de arriba. Tiene que hacer con las piernas. Bueno, sí. Oye, no vale... meterse en tragos y tratar de caminar. No, no vale. No, no vale. Eso sí que no vale. Bueno, esa es la carretilla. La carretilla, ¿cómo me parece peligroso? Porque si se va para adelante el niño... Se rompe la trompa. Se va de... ¿Sabes que nosotros, por hacer... Nosotros, mi novia, practicamos muchos juegos previos. ¿La carretilla? Por ejemplo, la carretilla. Interesante. Ya es bien avanzado, más que previo. Sí, sí. Y entonces yo la tomo a ella. Sí. ¿De los brazos o de las piernas? De las piernas. De las piernas. Ella va caminando, sí, con los brazos. Y así entramos a los locales de baile. Y bueno, la verdad debe ser muy celebrada la entrada, por ejemplo. Sí, sí. Ahora tiene buenos brazos también. Ah, sí. Oye, sí. Sí fue campeona mundial del levantamiento de cosas. Ah, bueno. Entonces ya está entrenada. Bien. También está el juego de policías y ladrones. El polinadro. Promueve el delito. Sí, bueno. Sí, sí. No, no promueve el delito. Ah, para mí sí. Lo que pasa es que vio que todos quieren ser ladrones. Los chicos no quieren ser ladrones. Sí, sí. En la Argentina por lo menos sí. En los Estados Unidos no. Todo el mundo quiere ser policía. Y hacerse amigo de los ladrones para delatarlos luego. Sí, sí, es algo que está muy bien visto. Al menos por el cine. Sí. Para los chicos yo creo que hay que sortear. Al que le toca, le toca. El veo veo tampoco le gusta, ¿no? El veo veo ya sí. Lo que pasa es que es muy sucedioso. Yo lo jugué de chico y era muy raro. No, no creía nada nunca. Porque hay muchas cosas que no puede ver. No, no, no. Va cambiando además. Claro, se puede hacer trampa. Este, sí, sí. Hay un juego que se llama Policías y Ladrones, ya lo hemos visto, pero el elástico. Ah, sí. Que juegan las niñas. Yo nunca supe cómo era. Sé que se salta, pero no. Hay muchas clases de elástico. Bueno, salto a la cuerda. Sí, bueno. A ver cuántos saltos podés dar sin cometer un error. No, usted da los saltos conforme a la determinada cantidad de estrofas de una canción. Ah, sí. Claro, tiene que durar toda la canción. Y además el secreto es que a medida que van sorteando las dificultades, la soga se va levantando. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo se va levantando? No. No, esa es otra. Esa es en el gráfico. Esa es en el gráfico. Son más rápidos. Ah, sí. Aumenta el ritmo. Está que 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 está. Entonces hay que cambiar de canción. Claro. Empieza con samba de una esperanza y termina con, por ejemplo, el paso del tigre. A ver, se lo voy a tocar. Igual, sí, y además cuidado que no vale saltearse. Si usted va a saltar la soga, no vale saltearse estrofa o hacerla más rápido. A ver, ya está la soga, prepárate. Está saliendo la canción. Papá, 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 papá. Esa la podemos tocar, eh. Para que los niños después jueguen. Salten la soga y hagan las cosas, sí. Es parte del juego. Disculpenme, me agité. Yo me agité. Sí, yo agité. después había otro juego que eran dos que tenían una soga o alguien que saltaba en el medio y si, esa es ah, perfecto y también está la cinza y esos no iban levantando cada vez más la soga y como lo va a levantar igual pasa por el suelo a mi me gusta el otro, las hinchadas que dice usted hay una que disculpen se llama la gata parida entonces se ponen todos los niños contra la pared niños, dice la maestra ahora vamos a jugar a la gata parida entonces se ponen todos contra la pared los que están a la derecha hacen fuerza hacia la izquierda los que están a la izquierda hacen fuerza hacia la derecha y hacen tanta fuerza que alguno sale expelido y eso se considera un gatito que acaba de nacer pero siempre va a salir expelido uno del medio y si bueno pero si y el juego no es muy gracioso es así yo no soy el inventor del aparato reproductor de las gatas no, está bien pero mire señor el juego es así pero como juego no parece muy atractivo porque y el niño se hace cargo de todo el proceso de la vida ¿no? no me parece los gatitos que nacen como no es una conclusión más apresurada la suya sí, sí pero estamos apurados bueno, sí me parece demasiado había otro que era el cigarrillo 43 en la época un, dos, tres cigarrillos 43 que tenía que dar vuelta las estatuas sí, se congelaba las estatuas un tipo hacía una especie fiscal o algo era como el que contaba en la escondida claro y le daba la espalda a unos que se ubicaban por ahí unos 50 metros por su estar y corrían hacia él hacia el que estaba claro y decía un, dos, tres y el cigarrillo 43 se daba vuelta se quedaba quieto y cuando se daba vuelta tenían que quedar quietos sí o sea que el asunto era correr mientras el juez decía un, dos, tres cigarrillos 43 ahora claro si vos te detenías enseguida para no ser sorprendido no llegabas a la meta claro si vos eras sorprendido por el tipo que se daba vuelta quedabas fuera del juego muy bien pensado es un muy buen juego muy buen juego impulsa al niño a desarrollar una estrategia y también a manejarse en este mundo donde es muy importante no ser sorprendido bueno no sé si mi hijo ahora es empresario si y por jugar al cigarrillo y cuando era chico jugaba a eso bueno muchos otros compañeros pues cuando llegó a grande heredó 200 empresas no bueno muchos chicos jugaron al cigarrillo yo lo adiestré de esa manera no lo mandé a estudiar ni nada sin embargo mire que buen empresario que es bueno si es empresario y ahora político sí bueno papá papá ¿qué? ¿qué? estoy aburrido pero si están contentos no hay nada tipo candy crush no candy crush a los pibes tampoco es de bien tengo sí ese es mi otro hijo es antiguo es claro el hijo antiguo no hay nada tipo plantas versus zombies pero no vos tenés que no se juega más en el agua podrida por ejemplo antes se hacían barquitos con papel para jugar en el agua podrida y uno los iba impulsando los veía flotar así ¿y quién ganaba? no a veces no eran competencias era convivir en la navegación en mi barrio qué aburrido pero quédate quieto quieto en vez de hacer barquitos con papel agarramos palitos ajá y cada uno se apropiaba de un palito y agarramos carreras de palitos bueno bueno íbamos siguiendo cada uno su palito durante una cuadra ponerle qué aburrido me quiero ir pero se divertían los chicos se divertían y el señor aprendió todo así todo ahora tengo una empresa constructora de naves todo lo perdió así en el barrio jugando en la calle jugando en la calle y mi padre no me dejó estudiar me dijo es mucho más importante la universidad de la calle que otra cosa ahora el gobierno va a subsidiar la universidad de la calle ¿cómo lo subsidia? es difícil subsidiar eso porque quiero algo como el Need for Speed pero no ¿qué le pasa a este niño? pero no sé no sé de qué habla tampoco el Need for Speed es un auto para andar a toda velocidad en la pantalla por todas las ciudades pero lo que es mejor que imaginarlo claro mejor es verlo no lo imaginás ¿qué dice el niño de montar un palo y galopar como si fuera un caballo? ¡ah! ¡qué aburrido! no esperabas eso estoy aburrido o puedes podés armar podés armar un carrito a rulemán nosotros hacíamos carrito a rulemán eso ya es más sofisticado sí ahí es una tecnología que es muy difícil eso es demasiado pero niño me voy a llorar pero no vayas a llorar andá a jugar a la calle estás todo el día con ese celular con eso tirá esa tablet sí anda qué barbaridad ¿eh? Dios mío así no se puede crear vamos a hacer una pausa y lástima que no hay niños en la concurrencia si si no podríamos sortear algo claro sortear este palo que tengo aquí ¿dónde lo tenía? no se lo había visto no, lo tenía guardado para jugar a lo que sea claro bueno mientras tanto podemos usarlo nosotros sí, claro y lo guardamos para mañana para mejor ocasión cuando venga el público pausa